¿Qué es la disautonomía? Los síntomas de la disautonomía son extremadamente variables, depende de cada paciente, pero los más comunes varían entre mareo, náuseas, manos y pies fríos y o sudorosos, la visión borrosa, a veces presentan zumbidos de oídos, insomnio o duermen de más, dolores de cabeza, palidez, palpitaciones, hormiguelos. Hay pacientes que presentan dolor abdominal frecuente, dolor o piquetes en el pecho, intolerancia al frío o al calor, ansiedad, fatiga, falta de aire y en algunas ocasiones pueden llegar estos pacientes hasta tener desmayos o casi desmayos. Incluidos dentro de los síntomas también se presentan aturdimiento. El paciente no tiene buena capacidad de concentración en algunos momentos. Puede haber temblores, sensación de debilidad, intolerancia al ejercicio, dolor en el cuello, dolor en algunos músculos. Puede haber la presencia de bostezos frecuentes aún sin estar cansados, puede haber problemas digestivos frecuentes, sequedad de boca y ojos, puede haber sudoración excesiva o sudoración disminuida. Puede llegar a haber hasta crisis convulsivas y la niebla del cerebro. Las causas de la disautonomía aún no están 100% claras. Existe evidencia de que hay un factor genético que es heredado de padres a hijos, pero para que exista una enfermedad debe de haber una multifactorialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de haber muchos factores que se involucren en un solo paciente. ¿Cuáles son? La predisposición del paciente genéticamente, la predisposición del ambiente del paciente para generar la enfermedad. Cada paciente puede responder a diferentes detonantes. Y en la actualidad hemos visto uno de los factores más comunes es el estado después del COVID. El COVID largo o el COVID prolongado puede causar síntomas de disautonomía y puede hacerse un diagnóstico claro de varios de los tipos de disautonomía, sobre todo uno llamado POTS o taquicardia postural ortostática. Los tipos de disautonomía son varios. Existen muchos tipos, de los cuales los principales son la taquicardia postural ortostática por frecuencia, el síncope vasovagal o neurocardiogénico, la intolerancia ortostática, la taquicardia sinusal inapropiada, el síndrome de activación mastocitaria, algunos tipos de espasmo del sollozo se pueden relacionar con disautonomía y otras. El tratamiento de la disautonomía es muy personalizado. Cada paciente requiere algo diferente. Por eso es importante evaluar cada uno de los casos. El tratamiento también depende mucho del tipo de disautonomía y de la respuesta del cuerpo del paciente ante diversos estímulos. En el tratamiento se incluye medidas generales, fármacos y a veces algunos otros tipos de tratamientos que pueden ser intervencionistas, que pueden ser apoyados por otro tipo de especialistas, desde psicólogos, nutriólogos, gastroenterólogos. El especialista ideal para tratar la disautonomía es alguien que tenga mucha experiencia en enfermedades de sistema nervioso autónomo, que tenga la capacidad de empatía, que pueda ver el cuadro completo. En algunos países de Norteamérica, sobre todo, los especialistas indicados son los neurólogos especialistas en sistema nervioso autónomo. En el resto del mundo somos los cardiólogos que tenemos especialidad o alta especialidad en electrofisiología cardíaca, que somos los que estamos entrenados más en ver estas patologías.